Hola, ¿qué tal? Yo soy Mayeli Morales. Y yo soy Edson Pérez. Y esto es Primera Línea. Un espacio pensado en ti. Primera Línea, la revista informativa hecha por y para universitarios. En el programa de hoy te daremos algunos consejos para planificar mejor tu tiempo y que las tareas escolares no se te vengan encima. Además, te contaremos la historia del patrono de la ciudad. San Luis, rey de Francia. Y algunos datos curiosos sobre los caballos. Si tú tienes entre 20 y 29 años, no te despegues porque te vamos a platicar sobre la terrible crisis de los 20. Además, te vamos a platicar algunos datos curiosos sobre la constitución de San Luis Potosí y te diremos cuáles son los reality shows más vistos en nuestro país. Hablaremos de la serie House of the Dragon. Además, te contaremos cuáles son los daños que produce la basura electrónica. Y nos adentraremos a los pueblos indígenas para ver qué relación tienen con el medio ambiente. ¡Comenzamos! Si no te da tiempo de terminar tus tareas y sientes que le das demasiadas vueltas al asunto, mejor vamos con Alfredo Rincón para que nos dé unos valiosos consejos de cómo organizar tu día de la manera más adecuada. Tanto si estudias y trabajas, como si estudias y vas al gimnasio, todos tenemos una misma responsabilidad como estudiantes. Hacer tareas. Y es que las actividades que los maestros de la universidad nos piden que realicemos mejoran nuestra capacidad de comprensión de los temas nuevos. ¿Alguna vez te ha pasado que olvidas hacer una tarea? ¿O que no te haya alcanzado el tiempo para terminarla aunque te desvelaste toda la noche realizándola? En el caso de los estudiantes universitarios, es muy difícil que nos alcance el tiempo para realizar todas nuestras actividades, pues todos tenemos responsabilidades diferentes que tal vez no teníamos antes. Hola, mi nombre es Alfredo Rincón y hoy, en Primera Línea, queremos contarte cómo planificar el tiempo para la realización de tus tareas escolares. Esto es Vida Estratégica. Vida Estratégica Tip número 1. Ordena tus actividades. Haz una lista de todas ellas y dale prioridad a las más importantes. Toma en cuenta el tiempo del que dispones para cumplirlas. Establecete metas y objetivos que puedas alcanzar con facilidad. Si tienes una tarea que valgan dos puntos de tu calificación final o más, es recomendable que le des prioridad, aunque tengas que sacrificar otras actividades, como salir con tus amigos o ir a entrenar al gimnasio. Tip número 2. Usa la técnica de Pomodoro. Esta técnica te ayudará a evitar la procrastinación y a avanzar en tus objetivos constantemente. La técnica consiste en trabajar durante 25 minutos y descansar 5 minutos. Este descanso lo puedes usar para hacer otras actividades, como prepararte una taza de café, ver un video en YouTube o mandarle un mensaje a tu mejor amigo. Y tip número 3. Auto-evalúate. Presta mucha atención. Aquí podrás conocer si lo que estás haciendo es lo correcto. Si conseguiste tus metas y alcanzaste tus objetivos, ¡felicidades! Has hecho un excelente trabajo. Si no fue así, busca cambiar las cosas necesarias para conseguirlas. Recuerda, el tiempo es difícil de conquistar, pero no es imposible. Así que pon en práctica estos consejos y comparte los tips con tu mejor amigo. Saludos y hasta la próxima. ¿Sabías que San Luis Rey de Francia también era conocido como Ludovico, no, no? Vayamos con Mayeli Morales para conocer más datos interesantes sobre este emblemático personaje. Anecdotario. El día 25 de agosto se conmemora el Día de San Luis Rey, patrono de nuestra ciudad. Por eso el día de hoy te contaré algunos datos interesantes sobre él. San Luis Rey, también conocido como Luis IX, nació en Poissy, cerca de Francia, en el año de 1214. Fue hijo de Luis VIII y de Blanca de Castilla. Fue coronado a los 22 años y se casó con Margarita de Provenza. Tuvo 11 hijos con ella. Él se destacó por el gran amor que le tenía a la iglesia católica y por la expansión que quería que ésta tuviera. Su expedición por Túnez lo llevó a la muerte, ya que en este tiempo esta ciudad fue atacada por la fiebre tipoidea y se cree que murió a causa de esta enfermedad. El 25 de agosto de 1270 a los 56 años de edad. 22 años después fue canonizado y muchas ciudades alrededor del mundo decidieron tomar su nombre, incluida la de nosotros. En el año 1592, al encontrar oro y plata en nuestra ciudad, atrajo la mirada de muchos mineros y fue aquí cuando se decidió ponerle el nombre de San Luis, en honor a San Luis Rey de Francia. ¿Y tú, ya conocías esto? ¡Hasta la próxima! ¿Sabías que los caballos duermen de pie? Esto es para estar alerta de sus depredadores. Pero mejor vamos con Diego Juache para que nos cuente todos los datos curiosos de estos hermosos mamíferos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Diego Juache. En el video de hoy vas a conocer 5 datos curiosos que no conocías sobre los caballos. ¡Comenzamos! Mundo animal Dato número 5 Los caballos pueden llegar a vivir hasta 25 años de edad. Dato número 4 Así como en la India es tan venerado la vaca, en Canadá los caballos es el animal que más se le venera y más se le respeta. Dato número 3 La especie de caballo más conocida a nivel mundial es el cuarto de milla. Dato número 2 Los dientes de los caballos nunca dejan de crecer. Mientras más grande significa que más longevo es. Y dato número 1 Los caballos árabes es la especie más bonita. Bueno, son los animales, los caballos de Arabia, la especie de caballos más preciosa y más ágil y más cotizada a nivel mundial. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado y que lo hayas disfrutado. Si tú conoces algún otro dato curioso que crees que debería de haber estado en este video, te invito a que lo dejes acá abajo en la lista de comentarios. Y bueno, mi nombre es Diego Juache, esto es Primera Línea USLP, un lugar pensado en ti. Cuídate mucho y nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Seamos bien honestos, estar entre los 20, los 25, antes de los 29, es estar en una crisis constante porque creemos que nos debe de dar tiempo para todo. Acabar la universidad, tener un buen trabajo, comprar una casa, formalizar una relación de pareja. Pero pues realmente no siempre es así. Vayamos con Samuel Moreno para que no entremos en crisis y sepamos qué hacer durante esta edad. ¿Y ahora qué voy a hacer con mi vida? Esta es una de las tantas preguntas que nos hacemos cuando llegamos a una de las etapas más importantes, pero sobre todo experimentales y emocionantes de nuestra vida. Los 20. Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto tenerte de vuelta. Bienvenidos a Cura para el Alma, un espacio en donde las emociones hablan. Hoy toca hablar de un tema súper importante y que constantemente los jóvenes tenemos esta inquietud sobre tratar de definir nuestro futuro o qué sigue o qué nos depara en esta vida. Así que hoy hablaremos sobre la crisis de los 20 y cómo esta nos puede beneficiar. Así que no te despegues y comencemos. Cura para el alma Sentir una inquietud en ningún momento es malo, Pero se convierte en algo no muy positivo cuando dejamos que esa misma inquietud se apodere de nosotros en nuestro día a día. Y esto ocurre cuando, como personas, cumplimos 20 y así nos vamos con 21, 22, 23, etc. Y no podemos tener fija una meta en la vida. Y es en este punto donde comenzamos a sentir una presión social que no nos permite incluso valorar todo lo que ya hemos hecho durante nuestro buen recorrido de 20 años y eso nos genera mucha incertidumbre. Pero espera, también debemos tener en cuenta que hay que poner un límite a ese tipo de sensaciones porque la realidad es que aún nos queda muchísimo tiempo para aprovecharlo, generar grandiosas experiencias y sobre todo vivir una vida plena. Así que hoy te comparto tres consejos para combatir esta crisis de los 20 que a veces nos genera un dolor de cabeza. Número 1. Vive el aquí y el ahora. Es momento de concentrarnos en nuestro presente y dejar que el futuro haga sus cosas con nuestras acciones en estos momentos. El pasado es algo que nos generó experiencia y ahí se queda. Es momento de continuar en el ahora. Número 2. Tener tiempo libre también está bien. De pronto nos generamos mucho esta idea de que todo el tiempo hay que estar haciendo actividades, todo el tiempo hay que estarnos moviendo, cuando la realidad es que también es normal y está bien el hecho de tener espacios libres para nosotros, para relajarnos y no todo el tiempo estar sobrehaciendo cosas. Y número 3. No sobrepienses las cosas. Y claro, para esto tenemos que trabajar de la mano de la paciencia, la confianza y la calma, pero todo esto en nuestro día a día nos va a generar una satisfacción para poder equilibrar esta crisis. Espero que cada uno de estos consejos te ayuden en tu día a día. Y de verdad, si tienes 20, 30, 40, no importa la edad, lo importante es disfrutar de grandes momentos acompañados de extraordinarias personas. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídate mucho y te mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Entender la constitución de nuestro estado puede ser un poco complicado, pero mejor vamos con Jorge Almendares para que nos cuente todo sobre esta carta magna. Hola, ¿qué tal compañeras, compañeros y compañeras? Mi nombre es Jorge Almendares. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, el cual hace un poco de alusión al mes en el que estamos. Bueno, como tal, hay que recordar que estamos en agosto y que estamos cerca de una festividad muy importante para nosotros los potosinos, que es el día de San Luis Rey de Francia. Entonces, como tal, para poder concatenar el tema, pues el día de hoy aquí, en Que dice la ley, hablaremos un poco de esta legislación que tal vez es muy poco conocida, pero que es de las más importantes que nosotros tenemos en el estado de San Luis Potosí, la cual es la constitución política del estado libre y soberano de San Luis Potosí. Entonces, pues, comencemos. ¿Qué dice la ley? Para empezar, como te lo mencionaba hace unos momentos, este es un documento de suma importancia que nosotros como potosinos debemos de conocer. Entonces, pues, como tal, aquí en primera línea, te vamos a dar cinco datos interesantes que deberías de conocer sobre esta ley. Y bueno, como dato número uno, nosotros vamos a hablar sobre la palabra soberanía, porque como tal, como te lo mencionaba, aquí podemos ver, literalmente, esta palabra de una manera muy amplia, ya que, bueno, nosotros vamos a remontarnos a su definición para poder comprender esta parte. La palabra soberanía habla sobre un gobierno propio. Hay que entender que, como te lo podría explicar en el segundo dato interesante, es que nosotros estamos en una república federal. ¿Qué quiere decir? Que como tal, nosotros estamos en varios estados y que juntos formamos una federación, es decir, juntamos a todo el país. El segundo dato, muy interesante, que va un poco concatenado, es decir, que va de la mano, con el punto número uno, es que hay que recordar que esta es una legislación a nivel estatal. Es decir, nosotros vamos a imaginarnos que, por ejemplo, hay una pirámide. Y esta pirámide va a tener varias partes. El piquito, es decir, la parte de arriba, podemos nosotros ver a la federación, es decir, a todos los estados juntos, es decir, el gobierno en general. Sin embargo, posteriormente, en la parte de abajo, nosotros vamos a ver a los estados, es decir, vamos a ver a cada una de estas 32 entidades federativas. Y, a mero abajo, vamos a ver nosotros a los municipios, es decir, vamos en escala, a pesar de que la pirámide sea al revés, para que me puedas entender un poco mejor. ¿Para qué es importante que nosotros te digamos esto? Hay que recordar que, en otros videos, aquí mismo, en que dice la ley, nosotros hemos hablado sobre qué es la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Y lo hemos citado en muchas ocasiones. Y, como tal, hay que recordar que es el documento más importante para nosotros como mexicanos. Sin embargo, para nosotros como potosinos, es decir, habitantes del estado de San Luis Potosí, hay que entender que esta es la norma más importante que nosotros tenemos en el estado. Entonces, nosotros vamos a entender en una jerarquía, que primero está la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y diversas leyes federales y generales. Y, posteriormente, ya nosotros podremos ver las nuestras a nivel estatal. Y, dentro de las más importantes que nosotros tenemos a nivel estatal, pues, obviamente, está nuestra constitución. Y, bueno, como punto número 3. Como punto número 3, es muy importante que nosotros sepamos que esta es una ley interdisciplinaria. ¿Qué me quiero decir con interdisciplinaria? Pues, vamos, que no habla de una sola cosa. Nosotros, dentro de esta ley, podemos ver diversos temas. Podemos ver desde cómo están organizados a nivel estatal los poderes ejecutivos, legislativos y judiciales. Es decir, las autoridades que aplican el derecho, las autoridades que realizan las leyes y nuestros representantes legales. Es decir, que nosotros podemos ver una estructura de, más o menos, cómo le tocan las funciones a cada quien. También nosotros podemos ver variados ámbitos del derecho penal, del derecho civil, del derecho administrativo, que, pues, es toda esta parte de la función pública. Por ejemplo, lo que decíamos del penal, pues, ya sabemos que algunos de los delitos. También podemos ver materia de derechos humanos. Es muy importante saber que, pues, la misma constitución de nuestro Estado lo reconoce. Tenemos derechos humanos aquí muy plasmados, como es el de igualdad. Es decir, hay una gran gama de disciplinas las cuales nosotros podemos reconocer dentro de una sola ley. Punto número cuatro. Bueno, nosotros en este punto número cuatro lo vamos a concatenar, es decir, que va a ir de la mano, con el punto número tres. Y aquí, como tal, el punto número tres hablamos de que era una materia interdisciplinaria. Sin embargo, nosotros aquí te vamos a decir cómo está compuesta esta legislación. Bueno, como tal, esta ley, esta norma, nosotros la vamos a entender como que, pues, obviamente es un documento que, como tal, contiene catorce títulos. Es decir, como si habláramos de catorce capítulos, para que me puedas entender en un ámbito más coloquial, dentro de los cuales nosotros encontramos, como te lo mencionaba, una gran gama de derechos diferentes. Por ejemplo, hay otro dato interesante dentro de este mismo apartado, es que nuestra legislación potosina, en específico, pues, la normatividad de la que estamos hablando, contiene un total de 139 artículos. Punto número cinco. Bueno, tú allá desde casa me estarás preguntando, y bueno, a mí, ¿para qué me interesa saber todo esto? Bueno, como te lo mencionaba, esta es una normatividad muy importante para nosotros como potosinos. Entonces, pues, aquí, dentro de esta misma ley, nosotros vamos a encontrar muchos derechos a los cuales nosotros tenemos acceso, y también, pues, algunas obligaciones que nosotros debemos de cumplir. Dentro de esta misma norma, como te lo mencionaba, encontramos una gran variedad de ámbitos. Dentro de este mismo podemos encontrar también normatividades fiscales, normatividades administrativas, entre otras que ya te había mencionado. Entonces, pues, como tal, nosotros hay que entender de dónde viene, o, o sea, pues, sí, de dónde salió esta ley. Entonces, pues, como tal, nosotros, para poder entender un poco esta parte histórica, nos vamos a remontar un poco al año de 1821, que como tal, nosotros, los conocedores de historia y de derecho, pues, sabemos que, pues, es cuando finaliza nuestra guerra de independencia. Entonces, como tal, a partir de aquí, se empiezan a proponer algunas reformas para el año de 1824, y posteriormente, en el año de 1826, nosotros podemos tener la primera constitución en el estado de San Luis Potosí. Como tal, hay que recordar que la primera constitución que nosotros tenemos como México independiente es la de 1824. Entonces, únicamente, dos años después, es que nosotros podemos ver los cambios y los avances que se ha tenido en técnica legislativa, es decir, en la creación de leyes. Aunque, actualmente, quiero que lo sepas, nosotros, la legislación que tenemos en el estado de San Luis Potosí, en específico, esta ley, es la de 1917. ¿Por qué 1917? Pues hay que recordar que también, nosotros en 1917, tuvimos un evento muy importante, que como tal, es la finalización de nuestra guerra de revolución. Y bueno, con esto nosotros concluimos la cápsula de la ley de hoy, aquí en que dice la ley. Esperamos que hayas sido de tu grado y sobre todo, que hayas aprendido nuevas cosas sobre tu bello estado de San Luis Potosí. Como tal, pues hay que recordar que nosotros estamos en la Universidad Autónoma de este preciosísimo estado. Entonces, pues, muchas gracias y nos vemos el siguiente jueves a partir de las 5, aquí, en Primera Línea. Gracias. Hexatlón, La Academia, Masterchef, La Casa de los Famosos, son solamente algunos de los realities más vistos durante este año. Vayamos con Verónica Muñoz para que nos cuente cuáles otros han sido y de qué van estos reality shows. El cuarto de Geek A lo largo de la historia de la televisión mexicana han existido programas bastante buenos y con millones de espectadores, pero de seguro no sabías que los programas más vistos por los mexicanos son los reality shows. Es por eso que hoy te voy a contar cuáles son los más famosillos hasta el momento. Comencemos con La Academia. La Academia lleva bastante tiempo en transmisión. Es bastante simple pues es un programa de canto, pero el talento y los concursantes no es lo que se ha llevado la atención del público, sino más bien la interacción entre los participantes y los jueces pues ha habido momentos muy divertidos de mucha tensión entre otros, sobre todo con las icónicas frases de nuestra querida Lolita Cortés. Seguimos con La Casa de los Famosos. Este reality show se encuentra actualmente en transmisión y todos usamos unas divertidas con todas las polémicas, los chismes, los ríos amorosos que hay en este programa. Laura Voz nos ha regalado excelentes memes. Seguimos con Hexatlón, este se lleva la corona entre los tres, pues ha sido varias veces el programa más visto de todo México. Aunque algunas personas ya se acertaron de él y creen que ya no deberían seguir transmitiéndolo, este seguirá con su éxito. Es bastante simple pues son varios equipos que tienen que luchar en distintos circuitos, demostrando su fuerza, su rapidez y sus diversas habilidades. Pero por supuesto no podemos dejar de lado a un guerreros, que es un programa bastante similar en el que Cobras y Leones tienen que pelear por el puesto número uno. Este no solamente ha ganado vistas debido a que los circuitos son bastante originales y muy buenos, también porque ha habido bastante polémica entre ambos equipos. Pero ahora sí, vámonos con uno de los más queridos por todos los mexicanos y este es Masterchef. No te voy a mentir, a mí me encanta Masterchef y me he visto casi todas las temporadas. Aunque yo soy pésima cocinando, cuando vemos este programa nos sentimos los mejores jueces. Y a quien no le gusta ver gente estresada mientras cocina para luego ser muy regañada. La verdad, este programa ha sido bastante bueno a lo largo del tiempo, aunque en los últimos programas se cree que ya no deberían de seguir transmitiendo algo parecido a Exatlon, pues los jueces han cambiado y la modalidad del programa también. Sin embargo, es bastante bueno. ¿Por qué aún nos cuentas cuál es tu reality show favorito? La precuela de la serie Game of Thrones llamada House of Dragons se acaba de estrenar y Edson Pérez nos comparte todos los detalles. Más allá de la pantalla Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Más allá de la pantalla. Yo soy Edson Pérez y en esta ocasión les platicaremos sobre House of Dragons. Este es el primer spin-off que se desprende de la de los Siete Reinos, de la historia de los Siete Reinos que conocimos en Game of Thrones. Esta serie que es bastante reciente, yo creo que acabó hace que dos años, tres años más o menos. y bueno, la serie House of Dragons está situada antes de lo ocurrido en la serie original en Game of Thrones. Además, se centrará en la historia de la casa Targaryen, los antepasados de los Daenerys o Kalechi, que son protagonistas de la ficción original. Pero ya no les cuento más y mejor vamos a ver de qué trata House of Dragons. Cuenta la historia de la familia Targaryen, 300 años antes de los sucesos que tuvieron lugar en Juego de Tronos. Esta serie está basada en el libro Fuego y Sangre escrito por George R.R. Martin. Dentro del reparto encontramos la participación de Patty Considine, Emma Darcy, Millie Alouk, Matt Smith, Olivia Cooke, Emily Curry, Steve Toussaint, entre muchos otros más. Rhaenyra's succession will be challenged. Knives will come out. You are the king. Your duty is to take a new wife. I have decided to name a new heir. I'm your heir. War is afoot. Bueno y para todos los fans del hueso colorado de Game of Thrones les cuento que esta no va a ser la única serie que se derive de este universo pues ya se está desarrollando otra sobre la novela corta Dunk and Eve y no se descarta la creación de The Nine Bojacks acerca de los viajes marítimos de Carly's Bellarion. Además esta producción cuenta con 10 episodios que están en HBO Max ustedes ya pueden ir a verlos y platíquenos que les ha parecido o les gustó Game of Thrones están de acuerdo con sobre todo con el final que creo que fue lo más polémico porque se iban como muy para arriba muy para arriba y no de pronto tener una producción tan alto es difícil saberla saber darle un cierre a ese ciclo pues que le guste a todo el público teniendo en cuenta que todos tenemos ideas distintas yo soy Edson Pérez y nos vemos la próxima semana adiós muchas veces cuando nuestro teléfono algún cable alguna computadora o incluso una televisión ya no sirven decidimos desecharla con la basura convencional pero ¿qué pasa con el medio ambiente cuando hacemos esto? vayamos con Laura Vázquez para que nos platique sobre la basura electrónica ciencia y tecnología hola bienvenidos a primera línea mi nombre es Laura Vázquez Ayala y el día de hoy te voy a platicar un poco sobre basura electrónica la cual también es conocida como e-waste por sus siglas en inglés y está conformada por los llamados residuos de aparatos eléctricos y electrónicos una definición global de la IWES de la Universidad de la ONU la define como todos aquellos residuos resultantes de los aparatos que necesitan energía para funcionar y que al ser desechados contienen una pila o un enchufe al estar fabricados con alta tecnología estos residuos contienen sustancias tóxicas y también metales pesados como el plomo que pueden contaminar el suelo el agua o inclusive los alimentos y que en un futuro tienen grandes repercusiones no solo en el medio ambiente sino también en la salud humana ¿Sabías que la ONU es uno de los organismos que se encarga de monitorear la cantidad de desechos producidos en el mundo? En su análisis el Monitor Global de Residuos Electrónicos 2020 registró un récord de 53.2% 6 millones de toneladas generadas en todo el mundo de este tipo de desechos en el 2019 según el informe Asia fue el que mayor número de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generó seguido de América y Europa ahora que ya conoces un poco sobre la basura electrónica te invito a que tomes conciencia sobre el uso y el reciclaje de todo este tipo de aparatos electrónicos hasta la próxima Los pueblos indígenas son los principales conocedores sobre la biodiversidad las plantas y los animales pero mejor vamos con Rebeca Mata para que nos platique qué relación existe entre los pueblos indígenas y el medio ambiente El Semillero Hola bienvenidos al Semillero y hoy vamos a hablar sobre un tema que es de suma importancia bueno actualmente se le está dando mucha importancia y es que nos hemos dado cuenta de la relación simbiótica que existe entre las comunidades indígenas y el medio ambiente y es que esta relación entre el medio ambiente y las comunidades indígenas es demasiado estrecha y es de vital importancia para todos nosotros que provenimos de algún país latinoamericano o que venimos de algún pariente tenemos alguna relación con alguna de estas personas que pertenecieron a las comunidades indígenas y que actualmente están siendo juzgadas están siendo tachadas están siendo rechazadas y y el conocimiento que tienen que aquí es lo vital y lo importante sobre el medio ambiente sobre cómo cuidarlo y que se hacen parte y responsable de todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y que sus tradiciones que tal vez para algunos puedan parecer un poquito rústicas son de vital importancia para la protección de nuestro planeta recordemos que muchas de las comunidades indígenas actualmente son voceras y son promueven la conservación el cuidado del ecosistema del ambiente donde ellos se encuentran además de eso es muy importante decir que muchas de las situaciones o las acciones que ellos hacen o cómo construían o cómo vivían y el conocimiento que tenían es de vital importancia para nuestra sociedad actualmente y es necesario escucharlos es necesario entender qué está pasando y conservar lo que ellos nos dicen que conservemos ya que recordemos que su conocimiento es ancestral y por ende pues ellos mejor que nadie saben qué es importante o qué puede ser fundamental para el cuidado del medio ambiente actualmente muchas comunidades indígenas se hacen cargo de estas áreas naturales protegidas que si no te acuerdas más o menos qué son bueno básicamente son estos lugares importantes de conservación de la biosfera a grandes detalles vamos a hablar un poquito más de eso tal vez en otra cápsula pero lo importante aquí es que recordemos apoyemos busquemos conservar busquemos apoyar a nuestras comunidades indígenas aunque no estén cerca de donde nosotros vivimos pero siempre hay alguna comunidad siempre hay alguna persona que pertenece a estas comunidades y busquemos apoyar buscar conservar todas estas tradiciones que ellos tienen y que son de vital importancia para el cuidado del medio ambiente ya que la relación te lo vuelvo a decir es demasiado estrecha y se hacen responsables del cuidado del medio ambiente algo que a nuestra sociedad moderna le falta mucho y está buscándola pero parece que a veces se pierde y bueno por mi parte sería todo nos vemos agradecemos agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizaron a través del sistema de cable Ares y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube activar la campanita para recibir una notificación cada que tengamos un nuevo video además te invitamos a que también nos sigas en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y a que compartas el contenido que hacemos allá para ti y queremos darle la bienvenida a Laura Vázquez al programa también y recuerda que nos vemos aquí la próxima semana en una emisión más de Primera Línea ¡Gracias! Primera Línea ¡Gracias!